Con los ojos cerrados Cada momento lo soñamos Buscamos la luz en caminos Caminos apagados Y gritando No quiero estar afuera No quiero estar afuera Busca un lugar Donde no hay nada que encontrar No hay nada que encontrar No hay nada que encontrar Nuestra historia empieza De la manera en que termina Otra vez Inevitable No vamos Acerquen Por lo antes Fuimos de la lucha Y siente el crudo frío Quemamos sentimientos Buscamos 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 Y no es muy tarde Nuestra historia empieza De la manera en que termina otra vez Inevitable No vamos a ser quien antes Fuimos renuncia viciente El crudo frío El crudo frío El crudo frío El crudo frío